Hola, muy buenas, soy Tejairoby, y nada, estoy aquí con Max Prentes en el capítulo 11, que está en Panamá, en el pasado, y nada, ¿qué le hiciste el tío? Sab why por él conversar 설� 갑자기 en una esposa grandirosa casada en el Caribe. Le dieron otroroste muy fácil de ver la Sweet 있다. Fue el medio del día y como cualquier idiota un infeliz en mi specialidad, estaba medio cortado. No, no, nada como hacer unos buenos golpes, unos buenos amigos en su casa. ¡Nafthi! ¡Vamos aquí! ¡Me encanta esto! ¡Oh, Marcello! ¡Vas a ser la muerte de mí! ¡Aprar a por chance! ¡Es seguro que es Nueva Jersey, ¿no, Max? De alguna manera. ¡Vamos, es increíble! Sí, todo el mundo está enfermo y tan, y escuchando música de la casa. La mayoría de ellos tienen una cirugía plástica y todos están haciendo un golpe. Creo que es algo así como el jersey, ¿no? ¡Eso es muy divertido, Max! ¡Ey, soldier! ¡Oh! ¡Ah, tengo que tener que beber tanto, que me da un daño muy serio. ¡Sí, gran problema! ¡Puedo siempre obtener una nueva! ¡Relax! ¡Espera que no te beber en el trabajo, señorita! ¡Gidding! ¡Espera que tú eres! ¡Puedo permanecer en el aire, ¿no? ¡No tengo suficiente para compartirlo! ¡Estoy chico de nuevo! ¡Oh, Mikey! ¡A pesar de que nos conocimos, me siento que somos buenos amigos, ¿no? ¡Aparece, como, seguro con ustedes! ¡No sé eso, como, realmente seguro! ¡Eso es genial! ¡Sí, y me encanta Nueva York! ¡Ah, los East Hamptons! ¿Lo conoces? ¡No, realmente! ¡Aparece mi embarazo en Montauque! ¡Oh, ¿dónde está eso? ¡Está como, justo en la calle! ¡No, nada! ¡Hasta la vez que estaba aquí, me quedé tan pesado! ¡Pero casi me meto! ¡No sabía que estabas casado! ¡Sí, bueno! ¡Muy buena esposa se murió! ¡Buen! ¡No, no, bueno! ¡Bad! ¡Buen poco! Pero bueno, porque ahora... ...puedo sacarte mucho. Es genial estar singulado, ¿eh? Me encanta una mujer. Ella es con otra y ella no quiere saberlo. ¡Fuck her! ¿Puedes creer esa mierda? Ok... Disculpe, voy a hablar con Felipe. ¡Felipe! ¡Eres un maldito crackhead! Pasos. ¡Puedes mojarlo! ¡Eres que yo da esta la gente! ¡Muy bien, Dios mío! ¡Se está bien! ¡Me hagas mucho! ¡No la vida! ¡No es la vida! ¡Así que está bien! ¡Dios! ¡Pueso vas a ir! ¡Que longtempse! ¡Pueso! ¡Es la vida! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Venga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, lo mato yo. Hasta que al principio no te dan analgésicos. The dead guys look like soldiers in one of those central American guerrilla armies. Pirates with a manifesto. Uy, uy, que me Passos se me olvida. Aquí hay una pista. Que es la cama del Passos, que no la voy a mirar porque ya digo, total, ¿pa' qué? No, no, esto no... No va a decir nada, por eso no hace falta mirarlo. Aquí hay otra pista. Pero lo mismo es. No hace falta mirarlo porque ya... Ya la tengo. Y no va a decir nada. Aquí está la primera arma. Aquí detrás, ahí. Sí. El radio. Quizás podría enviar un SOS. Disparos en la corriente menor. Vete a ver qué pasa. Asegúrate de que los burros no derrochen municiones con los ejaculantes. ¡Ey! ¡Vaya aquí de aquí! ¿Qué pasa? Certamente no fue la primera vez que me acordé con un descanso. Llego después de que una partida se volvió sour. Analgésicos... ¿Dónde hay? ¿No hay en este barco? ¿Qué? Tanta coca que había. Tantas cosas que había arriba. La cubierta y por aquí abajo no hay nada. ¡Míralo, güey! Está ahí el loco de la pradera. Porque... No tiene otro nombre. Porque el colgado... Que aquí es que siempre me matan. No consigo evitar que me maten. Porque el colgado sale a fondo, para delante. Aquí encontraron los tres. Bueno, tres no. Cuatro. Alá. Sí, no las da, eh. A ver más. Sí, se pregunta al mismo cómo se apagan y no se está apagando. Anda que tiene tela. Muy mal, Max. Ya podemos volver a la acción. ¡Viva! 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 Bueno, aquí está la tercera pista. Que no la voy a coger porque para qué. Ya te digo. No hace falta. Hijo de puta. Hijo de puta tú. Que yo no tengo analgésicos, eh. ¡Mátalo! Mira, mira. Mira, mira. Lo que yo te diga. ¡Viva! ¡Viva! ¡Mi brazo! ¡Buah! Tu brazo, madre mía. ¿Y el Max qué? Mira. Que está jodido hasta la cabeza. ¿Dónde estaba todo? Todavía no sabía lo que sucedió. Aquí al fondo hay otra arma. Ahí. Al fondo de toda esta pasarela hay una arma. No me gustaba pensar lo que estaba detrás de la puerta. Y aquí por fin está el primer analgésico. A no ser que haya otro que yo no sé dónde está. Pero que yo sepa ese es el primero. Si, ya tiene pinta de que están buscando algo. ¡Oh, mierda! ¡Somos dos! ¡Oh, mierda! ¡Oh, solo quedo yo! ¡Oh, mierda! ¡Nos ha matado a todos! Bueno, aquí está la cuarta pista, el periódico este. Aquí la quinta, que es la pared. Aquí está la sexta, que es el pasaporte ese. Aquí tenemos el transgésico. Venga, para adelante, Max. ¿Cómo que no hay nada? ¡Miguel! ¿Cómo que no hay nada? ¿Y por qué llamas a Miguel? ¿Dónde está Miguel? Míralo. Este es Miguel. Aquí hay otra pista, que es la séptima, que... No, falta una. Vale, pues esa es la séptima. ¡Mátalo! ¡No! ¡Mátalo a él! ¡Mátalo! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Dónde está su vieja por ahí! ¡No! Stacy estaba en una bosca i en un bosca. Y todo lo miró a losожу. Por aquí no había unos analgésicos, a mí me suena. Ah, míralo. Aunque aquí solo uno nos hace gran cosa, pero bueno. No nos dan la piedra. Pero si despertas el coche, ya tienes todo solucionado. Bueno, no todo, porque ya veis que salen varios, pero tampoco... Si sabes jugar no es lo difícil. Me parece que hasta ya no queda ninguno, no. Vale, aquí hay otro tos analgésicos, perfecto. Pues nada más me voy a usar el otro. Así que la maldita. Aquí, no sé si es ahí, o en ese lado, o aquí arriba, en una de las pasarelas, de estas, hay otra arma. Si no me acuerdo mal. No está nada bien. Que me has matado. No me ha costado nada matar a eso. Facilísimo. Estaría bien conseguir munición, eh. Bueno, espera, no. Que el otro trozo, si no me cojo esta, un trozo de más adelante me va a costar. Prefiero ir con esta. Pues ya digo, en una de las pasarelas de ahí al lado, no sé exactamente en cuál, pero en una de las pasarelas hay un arma. Aquí hay otra. Mira, mira, qué hay aquí. Qué trupe. He encontrado unos analgésicos. De maravilla. No sé, no sé, no sé, no sé. Yo creo que es lo mejor. Yo creo que es lo mejor que intentemos encontrarla. Sí, ok, vamos. Claro. ¿Ves? No pensé que Passos era un hombre malo. No necesitaba intentar salvar a esta mujer o a la crew. Estamos aquí. No se conoce tu camino aquí. Con tres tiros en el max. Passos como siempre no tiene miedo. Ahora, en fácil no sé. Pero normal. Pero yo no probé. Solo me ha disparado a los otros una sola vez. O sea, solo me ha matado un solo tío. Y en difícil no me ha matado nunca ninguno. Es por lo que decía que quería esta arma. Pero en trozo de este si coges la escopeta es buena porque no voy a negar que sea buena si es escopetada, madre mía. Pero para ir aquí no va bien. Y claro, fijaos lo lejos que están los tíos. Entonces, pues claro, por tanta distancia esa arma no va bien. Necesitas un arma más o menos como una metralleta o incluso una pistola pero una escopeta no. le he dado justo, ¿eh? Me deberían quedar como unas tres o dos balas. Bueno, pues no. Me quedaran cinco. Yo te cubro. Yo te cubro. Mira, yo te cubro. Mira como estás cubierto tu amigo. Te cubro igual de bien que el mío. Uy, que casi se me olvida. Corre corriendo. Va, corre más. Bueno, corriendo. Lo poco que corre el más porque tampoco es que corra mucho. Aquí, ahí al final. Bueno, aquí en la grúa está hay otra arma dorada. Un poco más y se me olvida. Tío, tío, mira. Doscientas balas de esta arma. Con lo bien que va esta pipa. Que a mí va casi mejor que la metralleta. Oh, enemigos. Muchos enemigos. ¿Cómo ha tenido la decencia de matarme? Anda ya. Eso es impermisible. No tendría que haberme matado. Mira, ahora se ha enfadado como lo ha matado se ha enfadado y mira, mira le pega a este y lo usa de escudo humano. No necesito enfadar. No te ibas a escapar, ¿no? ¿Qué pensabas? Que te ibas a escapar tú de morir. Qué bien que va esta pipa también. Madre mía. ¿Qué voy a tener que entrar? Eso parece. Bueno. Pues antes de entrar aquí aquí a la izquierda en este huequecito bueno, en esta esquinita hay una hay otra arma. y aquí arriba en estas escaleras hay otra que ahora veréis cómo se va con lo que se va más adelante. Ah, es que este ha muerto solo de un tiro. Yo no pensaba que hubiese muerto pero no he visto la crucecita. Ni ese me ha dado pero bueno, tampoco menos aquí hay un analgésico. Y pues falta la arma de arriba de las escaleras que digo y falta 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 una pista. Está bien está bien con esta ni chalecos de última tecnología ni nada ¿eh? Pero salta Max tío ¿qué? Sí, ahora ¿no? Anda ya que ¿en qué momento ha saltado? Me van a matar. ¡Buah! Ha volado y todo. ¿Pero qué pasa? No salta. No me salta. Salta hombre. Ahora ¿no? Que no hay nadie. ¡Dispárale Willy! ¡Que sale! ¡Dispáralo! ¡Mátalo! ¡Muah! Ahora el pájaro me deja aquí tirado a la aventura pues me matan. ¡Puah! ¿Tú qué? ¿Te resistes? ¡Ala, la, 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 la! ¡Qué mal! Por dos milímetros no le está dando las balas. Lo mataré por el brazo lo mataré el set. Vale, la pista está más para arriba. ¡Oh! Que no tengo armas ¿por qué, eh? sabía yo que si te mataban te quitaban las armas. Ahora por la razón que sea no sé qué pasa pero no me va el botón de saltar. A buenas horas. Me mataran otra vez. Bueno, la pista está aquí. Voy a ver si soy capaz de matarlos. O si ellos son capaces de matarme a mí. A ver quién es capaz de matar a quién. Si yo tuviese granadas pues ahora tiraba una ahí. Se entraban ellos de quién sé yo pero como no tiene granadas son más. Ahí. Y se me ha olvidado todo de la escalera. Me decía yo me voy a dejar largo voy a enseñaroslo. es por ahí por aquí por aquí bajas esta escalera y ahí está el arma. Me decía yo que se me olvidaba algo. Venga sube por arriba. Vamos Max vamos venga con más ganas Max venga vamos Max no hay que correr mucho el tío venga ¿será que hay pocos cadáveres? que son los mismos que hay en o sea son la gente que estaba en el barco bueno si os ha gustado like favoritos y suscribiros hasta la próxima bueno